Hola, ¿qué tal, querido público? Feliz miércoles y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Bueno, el día de hoy amanecimos con cielos un poco nublados, temperaturas en los 50, un día menos cálido que el día de ayer, sin embargo, contamos con un 20% de probabilidad de precipitaciones, no es mucho, pero para que lo tengan muy en cuenta. Por ahora, vámonos para el radar, 54 grados para Conérico, con mínimas de 45, en el área Jardín 55 como máxima, mínimas de 48 y en el área de Nueva York 55 como máxima, mínimas de 49. La humedad relativa se estará sintiendo en un 64%, mientras que los vientos el día de hoy podrían estar afectándonos si ingresan desde el este de 10 a 15 millas por hora con ráfagas en la costa. Ya en horas de la noche veremos la puesta del sol a las 7 y 50, con cielos mayormente nublados, tenemos un sistema de baja presión que afecta nuestra zona, dejándonos un 60% de probabilidad de precipitaciones, tenemos aumento de la humedad en un 71% y vientos que ingresan desde el este dirección sureste de 10 a 20 millas por hora, un poquito más fuertes, así que tengan mucha precaución, lleven esos paraguas y van a salir y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del Tiempo de Canal América. Gracias. Gracias.